Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Hoy quiero mostrarles cómo me fue en mi operativa. El mercado estuvo hoy muy alcista después de varios días que estuvo bajista. Podemos ver que hoy el comportamiento fue diferente. Donde tenemos esta línea marcada, vemos que es la apertura del mercado. Esto es un gráfico del micro SP500 visto en volumen 1000. Y bueno, yo hice solo entradas en largo. Y bueno, a pesar de que el mercado dio muchas oportunidades para entrar y mantenerse en un largo y obtener una gran ganancia. Yo realmente no lo hice así. Preferí quedarme con una pequeña ganancia y terminar por el día. Pero pues el mercado dio muchas oportunidades para entrar. Esta para mí fue la primera, esta vela que ves acá. Después del inicio de la apertura, pues había que esperar que diera como una vela contundente. Y esta fue la que marcó esa entrada. Y mira que si yo señalo aquí esta raya, esta línea de este punto y hora, el precio no ha hecho sino subir y subir. Y nunca ha llegado a tocar esa línea. Quiere decir que si yo hubiese hecho mi entrada en esta zona y en este preciso momento me hubiese salido, me hubiese ganado, mira, más de 300 dólares. 300 dólares exactamente si hubiese dejado la entrada sin tocarla hasta este momento, bien pudiese haberla cerrado en 300 dólares en una operativa en el micro SP500. Pero bueno, te voy a mostrar mis resultados que no fueron tan llamativos, pero bueno, terminé el día en ganancia. Ya, ya te los voy a mostrar. Este es mi resultado del día de hoy, 26 de mayo. Aquí puedes ver la fecha. Una ganancia de 32,68. 11 operaciones, un 81,82% de aciertos. 9 ganadas, 2 perdidas. 3 consecutivas ganadas. La ganancia más alta fue de 12,63. Y la pérdida más alta fue de menos 14,87. Como puedes ver, la relación riesgo de beneficio no fue la mejor, pero aún así pude terminar en ganancia. Si te muestro los trades, puedes ver que esta es mi cuenta real. Micro SP500, 11 operaciones, 32,68 de ganancia el día de hoy. Estas son las dos pérdidas. La más alta de 14,87. Y la ganancia más alta fue de 12,63. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que fue mi operativa en cuenta demo. Voy a cambiarme aquí de cuenta. Estos son los resultados de mi cuenta demo. 272,36. Esta es la fecha de hoy. 47 operaciones. 82,98% de aciertos. 39 ganadas, 8 perdidas. 14 consecutivas ganadas. 2 consecutivas perdidas. La ganancia más alta fue de 23,88. Y la pérdida más alta, menos 26,12. Igualmente, relación riesgo de beneficio no buena, pero tampoco mala. Voy a mostrarles los trades. Esta es mi cuenta de simulación. Micro SP500. Si nos vamos hasta el final, 47 operaciones para un total de ganancia de 272,36. Aquí puedes ver lo que fueron ganancias y pérdidas. Pérdida más alta, menos 26,12. Estos fueron mis resultados en el día de hoy, tanto en cuenta demo como en cuenta real. Espero que igual a ustedes les haya ido bien en su operativa. Por hoy los dejo. Espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.